No hay manera, estos laberintos son súper complicados. Nada, este perro no tiene ganas de comerse la salchicha. ¡Vaya! Parece que no sabes resolver un triste juego para niños pequeños. Tendrás que volver a la escuela de pequeños. Vaya, te crees muy graciosa, ¿no? Pues te vas a enterar. A ver si te ríes de aquí un rato. ¡Ya verás! ¡Y listo! Laberinto gigante de cartón para perros terminado. La verdad es que me ha quedado espectacular. Estos trozos de pollo serán la clave para que Dasha caiga en mi grapa. ¡Amba! ¿Qué es eso? ¡Este había golosinas aquí! ¿Habrá más dentro? ¡Mira, mira! ¡Aquí tienes más! ¡Entra, entra! ¡Ya verás cuántas golosinas! ¡Atrapada! ¡Caíste en mi trampa! ¡Bergio! ¡Me has engañado! ¡Está muy feo hacerle trampas a tu perrita! ¡Anda! ¡Sácame de aquí! ¡Y te prometo que no me reiré más de ti! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pues va a ser que no! ¡Demuestra que eres una perrita tan inteligente como dices! ¡Bueno! ¡No creo que sea muy complicado! ¡Uy! ¡Por aquí no es! ¡Vale! ¡Y por lo que veo por aquí se sale! ¡Lista soy! ¡Pues ha sido muy fácil! ¡Como te decía antes! ¡Eres una patata haciendo laberinto! ¡Pues ha sido muy fácil! ¡Cinco horas haciendo laberinto! ¡Y se lo pasa en cinco segundos! ¡Uy! ¿Es ese ruido que estoy escuchando? ¡Madre mía! ¡Es la botella de Sergio calentándose en el sol! ¡Ay, papi! ¡Te has olvidado la botella de agua! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Qué caleta tengo! Pues ahora mismo la guardo en el frigorífico para que se ponga fresquita. ¡Ale, ya está! ¡Pero, papi! ¡Acabas de guardar la botella de agua en el armario del dormitorio! ¿En serio? ¡Pues vaya! ¡Me habré despistado! ¡Nunu, te toca el baño! ¡Oh! ¡Vaya rollazo! ¡No me gusta nada bañarme! ¡Venga! ¡No pongas esas caras, Nunu! ¡Ya verás el super baño que te doy en la bañera! ¡Papi! ¡Esto no es la bañera! ¡Esto es el regaplatos de la cocina! ¡Ay, vaya despiste! ¡Es que hoy estoy un poco cansado! ¡Me voy a la cama a descanso! ¡Nunu! ¡Tú crees que habrá encontrado la cama! ¡Con lo despistado que es! ¡Seguro que se ha tirado por la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues no! ¡En la cama no está! ¡¿Dónde se habrá metido?! ¡Para un momento, Mimi! ¡Creo que escucho algo que viene en el baño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estás durmiendo dentro de la bañera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con que os reís de mí por ser despistado, ¿no? ¡Pero se puede saber qué hace con tantos saltones! ¿Y para qué se encierra en el salón? Por favor, esperen. Preparando el reto. 12 horas y 37 minutos más tarde. ¡Bienvenidas al laberinto gigante para perros y gatos! ¡Guaya! ¡Qué pasada! ¡Quién encuentra la meta en el menor tiempo! ¡Se llevará! ¡Esos fantásticos juganes! ¡Recomienzan el espectáculo! ¡Vamos, Minnie! ¡Allá voy! De momento iré por aquí. Estoy casi segura de que es el camino correcto. ¡No! ¡Era broma! ¡Este no era! ¡Este no era! ¡Este no era! ¡Espera un momento! ¡Sigo pensando que es por aquí! ¡Pero, Mimi! ¡Si acabas de venir de allí! ¡Ejeje! ¡Era broma! ¡Espera un momento! ¡Por aquí veo un camino que puede ser el correcto, papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por aquí claramente puedo avanzar! ¡Ahora giro por aquí! ¡Me meto por este pasillo y... ¡Sí! ¡Sigo avanzando! ¡Alucinante! ¡Mimi se está acercando la meta súper rápido! ¡Siento que por aquí no es! ¡Vuelvo hacia atrás! ¿Para qué hablo? ¡Vaya! ¡Por aquí no es! ¡Ni por aquí tampoco! ¡Y por aquí no! ¡Mimi! ¡Que te has perdido! ¿Yo? ¿Qué va? Estoy memorizando todo el camino. Pero ahora mismo, si quiero, voy hacia la meta. ¿Has visto? ¡Soy la mejor! ¡Mimi! ¡Esta es la salida! ¡Vaya! ¡Ha sido un faldo de cálculo! ¡Vamos, Mimi! ¡Que ya casi lo tienes! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Nunu, te toca! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mmm! ¿Qué pone aquí? ¡S-A-Li-D-A! ¡Por aquí no me convence! ¡Y por aquí menos! ¡Ay! ¡No sé por dónde ir! ¡Pues es verdad que los gatos son indecisos! ¡Nunu no se decide para dónde ir! ¡Vale! ¡Creo que tengo un plan! ¡Me subiré al sofá! ¡Y veré el camino que tengo que seguir! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Abajo! ¡Eso es hacer trampas! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Me! ¡Me han pillado! ¡Pues me quedo aquí y no me muevo! ¡Oye! ¡Ayúdame, papi! ¡Este laberinto es muy difícil! ¡Voy a ver si por aquí tengo más suerte! ¡Sí! ¡Este camino tiene buena pinta! ¡Mmm! ¡Por aquí no! ¡Pero... ¡Creo que estoy viendo la mesa! ¡Nada ni nadie podrá detenerme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Silencio, hermanitas pequeñas. Os voy a enseñar cómo se hace. Vale, esa es la salida. Así que solo me queda venir por aquí. Seguir por este camino y... ¡Aca! ¡Esos juguetes serán mi premio! ¡Serán míos! ¡Esos juguetes serán mi premio! ¡Esos juguetes serán mi premio! ¡Esos juguetes serán mi premio!